A la provincia de Valle Grande también llegó la autonomía con su pleno desarrollo. Maquinaria pesada, construcción de caminos, refacción de la iglesia de Valle Grande, desarrollo cultural y turístico, entrega de proyectos para construir los puentes Río Grande Masicurí, para unir a las provincias Valle Grande y Cordillera, siete sistemas de agua potable, asistencia a productores de damnificado, sistemas de electrificación, construcción, desayuno y almuerzo escolar, ejecución de la doble vía Mataral-Valle Grande y se lleva a cabo la reconstrucción de la antigua ruta Cochabamba, la Guardia Comarapa. La provincia de Valle Grande antes recibía 892.000 bolivianos, ahora recibe 34 millones de bolivianos, cuatro veces más que antes. Luz, agua y camino, esto es autonomía. Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz.